Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. El enfrentamiento entre el Frente Amplio, con sus raíces comunistas, y el Partido Republicano por el reciente video de la Juventud Republicana en apoyo al pronunciamiento militar de 1973, es un claro reflejo del carácter totalitario del comunismo en Chile. Mientras los jóvenes republicanos manifestaron su orgullo por la labor de las Fuerzas Armadas y Carabineros durante ese periodo histórico, el Frente Amplio no tardó en denunciar al partido liderado por José Antonio Kast ante el CERVEL. Esta denuncia, bajo la excusa de una supuesta violación a la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, Locke, expone como la izquierda comunista intenta, una vez más, restringir la libertad de expresión y la capacidad de debatir sobre hechos históricos que no se ajustan a su narrativa. El Partido Comunista y sus aliados del Frente Amplio han demostrado, en repetidas ocasiones, su inclinación a silenciar cualquier visión que no coincida con su agenda totalitaria. En este contexto, la denuncia contra la Juventud Republicana por la celebración del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973 es un claro ejemplo de cómo los comunistas buscan controlar el discurso público. La colectividad oficialista sostuvo que este video representa una amenaza a la democracia y los derechos humanos, pero lo que realmente queda en evidencia es su incapacidad para aceptar una visión diferente de la historia. El Frente Amplio, el mismo partido que está envuelto en un escándalo de corrupción por el robo de 800 millones de dólares destinados a los más pobres, ahora pretende erigirse como defensor de la democracia, cuando su historial y su agenda política son todo lo contrario. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Como Juventud Republicana celebramos el actuar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública el 11 de septiembre de 1973. No más Allende, no más Bachelet, no más Boric. Lo que ha pasado hoy día con la juventud republicana, a mi juicio, raya con la inconstitucionalidad. Defienden y son cómplices de los corruptos que le meten la mano al bolsillo a los chilenos y les parece legítimo que se mate un compatriota por pensar distinto. Y que hasta que no haya toda la verdad, toda la justicia, toda la reparación y garantías de no repetición, no vamos a dejar de luchar. No vamos a dejar de insistir por preguntarnos dónde están, dónde están las víctimas de desaparición forzada a la dictadura. Como Juventud Republicana celebramos el actuar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública el 11 de septiembre de 1973. En otro aniversario del 11 de septiembre de 1973 creemos indispensable mirar y comprender la historia política de nuestro país. Sin complejos para enfrentarnos al presente y prepararnos para el futuro. La crisis política, social y económica era una realidad en 1973 y los responsables directos de esta crisis tienen nombre y apellido. Salvador Allende y sus socios de la Unidad Popular. Las instituciones de la República denunciaron la ilegitimidad del gobierno de Allende y los chilenos clamaron popularmente por una salida. Y que fue dada por las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública esa mañana del 11 de septiembre. Chile no merecía sucumbir ante el totalitarismo y necesitaba derrocar al gobierno ilegítimo de la Unidad Popular. Debemos estar preparados. Si bien el 4 de septiembre fue un triunfo, el octubrismo inspirado en la Unidad Popular no ha cambiado. El 26 y 27 de octubre tenemos la opción de reemplazarlo. Queremos un solo Chile, grande y libre, con progreso y justicia. No más Allende, no más Bachelet, no más Boric. Vota republicano. Vota republicano. Vota republicano. Vota republicano. Lo que ha pasado hoy día con la juventud republicana, a mi juicio, raya con la inconstitucionalidad. Y me parecería importante que el Tribunal Constitucional fuera capaz de referirse a cómo un partido hoy día puede levantar la violencia como mecanismo de acción política, defender un gobierno totalitario, utilizar discursos de odio y negacionistas de esta manera. Defienden y son cómplices de los corruptos que le meten la mano al bolsillo a los chilenos. ¿Y les parece legítimo que se maten compatriotas de este país a un trabajador, a una persona que pudo haber estado el año anterior celebrando las fiestas patrias y levantando la bandera de Chile? Y en nombre de esa misma bandera de Chile, ellos un año después, el 11 de septiembre de 1983, consienten que los maten por pensar distinto. El partido republicano es el partido vendepatria de este país. Quienes nos llaman a dar vuelta a la página, a dejar los rencores atrás, se equivocan, porque hasta que no haya toda la verdad, toda la justicia, toda la reparación y garantías de no repetición, no vamos a dejar de luchar. No vamos a dejar de insistir por preguntarnos dónde están, dónde están las víctimas de desaparición forzada de la dictadura. La tortura es causar intencionalmente sufrimiento. Es, en el campo de los derechos humanos, uno de los crímenes más graves y por lo mismo se prohíbe. Y por eso es que hay que levantar el secreto de los 50 años, porque la prohibición de la tortura exige su investigación. Y hoy día, la ley impide a los jueces conocer las carpetas valias. Como Frente Amplio hemos venido a presentar una denuncia a raíz del video publicado ayer por la juventud del partido republicano. Aquí la ley de partidos establece en su artículo primero que hay obligaciones por parte de los partidos políticos de fortalecer la democracia y de promover, respetar y garantizar los derechos humanos. La dictadura que inició con el golpe de Estado es todo lo contrario. Quebró el orden democrático en nuestro país y dio inicio a una dictadura sangrienta, donde más de 40.000 compatriotas fueron víctimas de desaparición forzada, de tortura, de prisión política, de asesinato y de exterminio. Reivindicar esa acción es inaceptable. Esas obligaciones, si no se cumplen, deben tener la posibilidad de ser denunciadas ante este organismo, el CERVEL, para que tome las medidas que van desde una amonestación hasta la suspensión del partido y los militantes involucrados. Lo hacemos seria y responsablemente, porque a esto hay que ponerle tope. Arturo, ¿qué te parece la presentación que hizo ante el CERVEL el Frente Amplio hoy día? Ni con presentación ante el CERVEL, ni con amenazas en las redes sociales, como la han hecho con nuestra juventud, nos van a medirentar. Nosotros estamos ejerciendo la libertad de expresión. Paradójicamente, esa que está consagrada en nuestra Constitución, que nos rige desde los años 80, y que el mismo Frente Amplio, con su voto, ratificó en diciembre pasado. Para responder tu pregunta, muy sencillo, por supuesto que respaldamos el video que presentó la juventud del Partido Republicano. Los jóvenes tienen el derecho a poder manifestarse y alzar la voz. La situación que ocurrió hace 51 años fue el resultado de un proceso histórico en el cual la Unidad Popular intentó instaurar en Chile una dictadura de corte marxista. Y frente a eso, bienvenida la manifestación, la libertad de expresión, incluso de los jóvenes del Partido Republicano, en la cual expresan su agradecimiento por la obra del gobierno militar. Y en eso tengo absoluta claridad que nosotros lo respaldamos 100%. Además, la presencia de figuras como Emilio Schneider, quien aboga por influir negativamente en la vida de los jóvenes chilenos mediante la imposición de ideologías de género y políticas radicales, revela el verdadero rostro del Frente Amplio. Schneider, como fiel representante de la agenda comunista, busca interferir en la educación de los hijos, arrebatando el derecho de los padres a decidir cómo criar a sus niños. Esto demuestra que el Frente Amplio no tiene moral alguna para hablar de derechos humanos, ya que en lugar de respetar la autonomía de las familias, intentan imponer su perspectiva ideológica a toda la sociedad. Este control sobre las decisiones y el pensamiento de las personas es la definición misma del totalitarismo. La denuncia presentada por el Frente Amplio no es más que otro intento por controlar el discurso, invalidar opiniones contrarias y censurar el apoyo a figuras como el general Augusto Pinochet, cuyo gobierno fue clave en la lucha contra el comunismo y la restauración de la democracia en Chile. Mientras la juventud republicana celebra el rol de las Fuerzas Armadas en la defensa de la libertad, los comunistas del Frente Amplio intentan asociar cualquier mención del pronunciamiento militar con una validación de la violencia. Sin embargo, lo que realmente se valida con este tipo de denuncias es el deseo del Frente Amplio de controlar el debate político y silenciar cualquier expresión de apoyo a un evento que ellos consideran inaceptable. Así, buscan manipular la historia, olvidando convenientemente el contexto que llevó al país a ese punto crítico en 1973. En resumen, el Frente Amplio, con su denuncia ante el CERVEL, ha demostrado una vez más su carácter profundamente totalitario. La izquierda comunista no está interesada en la democracia ni en los derechos humanos, sino en controlar el pensamiento y silenciar a quienes no comparten su visión. Mientras se presentan como defensores de la democracia, en realidad, actúan como tiranos que quieren imponer una única versión de los hechos, restringiendo la libertad de expresión y promoviendo su ideología de manera implacable. Este enfrentamiento con el Partido Republicano deja en evidencia que el Frente Amplio carece de cualquier autoridad moral para hablar de democracia, cuando ellos mismos han sido responsables de robos, corrupción y el colapso del país bajo el gobierno de Gabriel Boric. La hipocresía de la izquierda radical es innegable. Al mismo tiempo que critican a la juventud republicana por celebrar el pronunciamiento militar, evitan hablar de sus propios escándalos, como el desfalco de millones de dólares destinados a los más necesitados. En lugar de defender la libertad y la democracia, el Frente Amplio y sus aliados comunistas buscan controlar cada aspecto de la vida pública y privada de los chilenos. La denuncia contra el Partido Republicano es un recordatorio de que, para los comunistas, no se trata de derechos humanos ni de democracia, sino de imponer una visión única, controlar el discurso y sofocar cualquier oposición. Como buenos totalitarios, desean influir en cada decisión, comentario y pensamiento de la sociedad, convirtiéndose en verdaderos tiranos. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. ¡Gracias! Gracias por formar parte de nuestra comunidad.